Ocho destacados taekwondistas de la ciudad de Montería se destacaron en el quinto campeonato ranking nacional y open internacional feria de las flores 2023. Los jóvenes atletas pertenecientes a la academia San Joco llenaron de gloria a la ciudad al ganar cuatro medallas de oro, una de plata y tres de bronce, en el evento que se celebró en la ciudad de Medellín del 18 al 23 de julio. Los campeones que llevaron el nombre de Montería en alto son José Aular, Salomeo Viedo, Samuel Flores, Juan Carlos, Isabela Cantillo, Vanessa San Paolo, Cristina Pérez y Lisandro Arroyo. El Open Internacional Feria de las Flores es un escenario que reúne a los mejores taekwondistas de diferentes partes del país y del extranjero.